Eheheheheheheheheheheh ¿Què? Pastolarie Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio de Chavalería Club de Fútbol Y si tengo la voz de la mierda No se por'que tengo la voz de la mierda tío En serio Tengo la voz de la mierda Pero no es de grabar A mi no me duele la voz La...la garganta La voz sabes La voz no me puede doler Pero la garganta si Y no me duele tío No me duele En fin ¿Habéis visto su mensaje? Si vamos a empezar ya Tenemos eeeee A los ojeadores Si los he mandado A España A Argentina y Colombia Porque si he mirado Vale, he mirado las nacionalidades y la que más estancé era España y después estaba Argentina, si no me equivoco. Y es por eso que lo he mandado a Argentina. Y ya después Argentina creo que había empate. De hecho, vamos a ir avanzando, ¿vale? Vamos a ir al partido contra el Rápido de Vianney, que es el primero del episodio, ¿vale? Europa League. Europa League contra el Rápido de Vianney, que ganó a Fenerbahce. Y ahora, ahora en un momento os digo, ¿cuáles eran las nacionalidades que más representación tenían? Pero vaya, es Argentina, es Argentina la que más fuese España. Y después creo que había empate. Pero vaya, si está en Colombia es por algo. Creo que había empate entre Colombia y México, puede ser. No lo sé, no lo sé, ahora lo veremos. Rápido de Viena, Sevilla Atlético, estamos en la Europa League y marca Raúl González. Gol en nuestro segundo partido de esta Europa League. Vuelve a marcar Raúl González, doblete de este jugador. En Lobu, en Lobu ha marcado para el Rápido de Viena. Espero que no marque un segundo gol en el Rápido de Viena. Porque eso sería ya molestar demasiado Raúl González, hat-trick. Increíble, increíble. Hat-trick de Raúl González en este partido contra el Rápido de Viena. Nos da victoria, nos da los tres puntos. Y las nacionalidades, vale. Tenemos a Argentina, que es la segunda por detrás de España, que tiene diez jugadores. Argentina tiene cuatro, México y Colombia tienen tres, ¿vale? Eso es, esos son los que más destacan, ¿no? Y creo que mandé a los jugadores a Colombia porque ya lo había mandado a México en el S de Spectres o algo. Sí, por algo de eso fue. Lo hizo al terminar del anterior episodio. Y fue por algo de eso, ¿vale? Porque ya habíamos mandado uno a México anteriormente. Jugadores con compromisos internacionales. Tenemos a Julián Darko en Alemania, a Miguel Escrijá y a Medarcía. Y Raúl González, no, y Alexis. Ojo, Alexis con la selección. Pues bueno, pues cuatro jugadores con la selección española. Rodrigo Coriás con Inglaterra. Juan Castro y Daniel Pollo con Colombia. Vicente Peris con Perú. Rocha Trujillo con México. Iván García también. Carlos González con Venezuela. Y por último, Mauri Serrano y Luciano Rosas con Argentina. Esa es la convocatoria. Esos son los jugadores que perdemos. No, realmente no perdemos porque aquí ya sabéis que el parón no afecta. Realmente el parón no afecta. Vamos a ver, vale, contra Osasuna. Y ya después tenemos el parón. Vale, pues el equipo titular no está muy mal después de haber jugado la Europa League. Y vamos a ir con ellos, vale, contra Osasuna. Sabéis que no hemos tenido un grandísimo comienzo en Liga. Y tenemos que empezar a ganar puntos. Tenemos que empezar a recortar a los que ahora mismo están primeros. Y para eso salir con lo mejor que tenemos es clave. Marca Pacheco. Nuestro lateral derecho marca el primero gol en este partido. Julián Darko, nuestro capitán, hace el segundo. Y bien, bien, vale, 0-2 ya. 0-2 es una ventaja ya buena, cómoda. Bastante cómoda el 0-2 frente a Osasuna. Equipo que ha subido de segunda con nosotros. Y que va a perder con nosotros, por qué no decirlo. Raúl González marca otro gol más. Este jugador está en un estado de forma espectacular. Ya lo estuvo la pasada temporada y lo sigue estando en esta. Clasificación. Cinco puntos nos separan del Madrid. Eso es lo que importa en este momento. El Madrid está cinco puntos por encima. Empataremos al Madrid, alcanzaremos al Madrid. Sí, seguramente. Seguramente alcancemos al Madrid. Pero va a depender mucho del Madrid. Va a depender de nosotros, evidentemente, de que ganemos nuestros partidos. Pero también del Madrid. Son cinco puntos, no es poco. No es poco para llevar siete partidos. Que es lo que llevamos. Vamos a hacer el entrenamiento. Vamos a terminar este parón. Nos vamos a meter en el partido de Sevilla. Y después de Sevilla, de nuevo Europa League. De momento, dos victorias en Europa en dos partidos jugados. No podemos pedir más. Estamos mirando un poco los equipos. Y está el Liverpool, está el Inter. Y con Liverpool y Inter ya realmente ya son equipazos. Liverpool e Inter son equipazos. Y a eso hay que sumarle los equipos que caigan de la Champions. Que, a ver, igual caen equipos malos o igual caen equipos gordos. Ya eso habrá que verlo. Vamos que entra en Sevilla. Y como la Europa League se juega en jueves. Aquí, clarísimamente, titulares y titulares. Es así. Este partido contra Osasuna es el de vuelta. No, es el de ida. Es el de ida, sí, sí, sí. Es el de ida de Copa. Pero jugaremos seguramente con suplentes. Bueno, no. Porque jugarán los titulares aquí contra Fenerbahce. Tendrán que jugar los suplentes aquí contra el español. Y por tanto, titulares contra Osasuna. Vale, sí, bueno. No me parece mal. Vamos. Vamos al partido contra Sevilla. Sevilla, Sevilla Atlético. Joder, no me había dado cuenta de esto. Sevilla, bueno, Sevilla Atlético, Sevilla, en este caso. Juegamos nosotros en casa contra el que supuestamente es nuestro primer equipo. Marca Carlos González. Y aunque es primer equipo, a ver, es primer equipo la vida real. Aquí, pues no. Marca Lolito el empate. Ojo, en Sevilla va a dar guerra, eh. En Sevilla va a dar guerra. Va a dejar claro que ellos son el primer equipo. No se van a dejar ganar. No se van a dejar ganar. Pero puede que ganemos. Marca Carlos González otra vez. Y ese 2-1 es bueno. Ese 2-1 es muy bueno. Ganamos al Sevilla. Ganamos a nuestro primer equipo. Esto es de coña, ¿no? Esto... Este partido es un poco de coña. Sevilla Atlético-Sevilla. Pero bueno. Es el que hay. Ha estado gracioso. Se puede decir que sí. Ha estado bastante, bastante gracioso. Vamos a seguir. Aguirre sube a 55 de media. Me parece correcto. Me parece muy correcto. Bien. Pues vamos al siguiente partido que es contra el Fenerbahce. Llevamos dos victorias en la Champions. Rápido de Viena ha ganado a Fenerbahce. Fenerbahce ha ganado a Panathinaikos. Y yo he ganado a Rápido de Viena y a Panathinaikos. Y ahora pues nos enfrentamos al Fenerbahce. Que también podemos... Ha llegado una oferta de la República de Irlanda. Creo que era. La he rechazado así automático. No, modo automático. No sé. Creo que era la República de Irlanda. No me interesaba. Ya sabéis que Argentina es la que más representación tiene dentro del equipo. Así que será la que elijamos en principio. Si nos llega. Si no nos llega pues habrá que tirar por otra. Pero en principio Argentina va a ser la elegida. ¿Se ha quedado parado? ¿Ha parado por algo? Quiero no haberlo parado. No sé. Da igual. Partido contra Fenerbahce. Último partido de la primera vuelta. De la fase de grupos en la Europa League. Madre mía. Joder. Casi nada largo. Casi, casi nada. Vemos ahí los resultados de Fenerbahce. Ha perdido contra la Premier de Viena. Ha ganado. Frente Panathinaikos. Y debería perder con nosotros. Pero marca Giuliano. Empata Miguel Escrich. Ahí está. Empata Miguel Escrich. Ha empezado ganando el Fenerbahce. Con gol de Giuliano. Pues esto muy bien sabe. Raúl González que vuelve a aparecer en un partido europeo. En este caso frente al Fenerbahce. Y no sé cuántos goles lleva ya. Pero solo con los dos partidos de hoy lleva cuatro. Ojo. Bien. Bien. Adriano Apey que marca su gol europeo. Y ganamos al Fenerbahce por 3 a 1. 9 puntos de 9 en la Europa League. De momento estamos haciendo una clasificación perfecta. Y seguimos a 5 del Madrid. Lo que pasa es que ahora estamos segundos en vez de cuartos. Se agradece. Sí, se agradece. El Madrid se coloca a 8 porque gana su partido. Y me obliga a ganar el nuestro frente al español. Vamos allá. Vamos a por el español. Vamos a por la victoria. Y a por el Madrid. A por el Madrid. ¿Por qué no decirlo? Vamos a por el Madrid. El español es el Atlético. Vamos allá, tío. Otro partido más de liga. Con la Jun jugando en el español. Vaya. Lo esperaba yo ese fichaje. No lo esperaba yo. De hecho, la Jun en la vida real ha fichado por el Villarreal, si no me equivoco. Un fichaje interesante del Villarreal. Es un jugador polivalente. Pero que pierde. Que pierde con el español. Dime que sí. Dime que pierde con el español. Ese gol de Adrián Apey nos da los 3 puntos. Antes nos ha dado la seguridad en ese partido frente al Fenerbahce. Y ahora nos da los 3 puntos Adrián Apey, tío. Es un centrocampista bastante goleador. Bastante importante, tío. Porque parece que no, pero cuando sale el suplente marca goles. Cuando juega del titular, se nos suplente. Marca goles. Jugador importante, tío. Adrián Apey, sin duda. Ayala, 58, cifuentes, 56. De momento, media. Bastante, bastante flojita. Vamos contra Osasuna ahora. Vamos contra Osasuna ahora. Y vamos a por la siguiente ronda. Por los octavos, la verdad. No creo que Osasuna nos dé muchos problemas. Este partido es fuera. La ida es fuera. La vuelta es en casa. Y sinceramente no creo que Osasuna nos dé muchos problemas. Igual sí. Igual sí, pero espero que no. Confío en que no lo haga. Osasuna, Sevilla Atlético. Vamos allá. Vamos a intentar eliminar a Osasuna en el partido de vida. Sí, sé que eso es matemáticamente... Bueno, a ver, eso es imposible. Es imposible. Pero virtualmente podríamos eliminarlo con una buena goleada. Goleada que parece que no va a llegar a haber quedado. Carlos González ha empatado Cisco. Sale Senado García. No es nuestro García. De hecho, creo que no tenemos ningún García. Y empatamos a uno contra Osasuna. Pues está muy bien. Está muy bien. Ha salido la alueta por Raúl González. A ver, yo entiendo que la alueta tenga que tener minutos. Pero que salga por el delantero, tío. Que salga por Jaime. Porque Jaime... Parece que sí, pero no. Y Raúl González es un jugador clave. Creo que podría haber aportado más en esos minutos finales. Pero bueno. El empatía uno no termina de ser un... Un buen resultado, pero tampoco es malo. Ni mucho menos. No es mal resultado. Para nada. Es un resultado con el que podemos pasar seguramente. La eliminatoria. Vamos ahora contra el Maga. Y después de esto tendremos Europa League. Julian Dark se va a perder el partido por sanción. Es una pena, pero es lo que hay. Es así. Juego Zapata. Ahí no debería jugar Zapata. Ya lo sabéis. Pero mira. Paso. Para un partido, paso, tío. Si tiene que jugar el equipo con dos medios centros defensivos. Que juegue con dos medios centros defensivos. Y ya está. Marca Mauri Serral. El medio centro defensivo. Marca el medio centro defensivo Mauri Serral. Pues bien. Marca también Carlos González. Y no Raúl, eh. Raúl, ¿qué pasa? Se ha acostumbrado a Europa y ya no marca las competiciones domésticas. Parece que no ha marcado Miguel Escrijo otro gol más. Y también Roldán saliendo desde el banquillo. Bien. Bien. Buen partido. 4-0 al Maga. Oye. Ni tan mal. No nos vamos a quejar. Panatinecos es nuestro próximo rival. Y tenemos ya el Rapide Viena a cinco puntos, eh. Cinco puntos de ventaja. Falta de tres partidos. Es bien. Es muy bien. Vale. Lo malo es que creo que en esta segunda vuelta nos va a tocar jugar dos partidos fuera. Y eso, claro. Eso molesta. Eso molesta, ¿vale? Así de inicio molesta. Pero es lo que hay. Tenemos que ver en la actualización de los creadores. Ya lo miraré yo cuando acabe el episodio, ¿vale? No... Creo que es algo que... No merece perder el tiempo con ello. Y vamos allá, Panatinecos, que suma un punto de momento. Un empate contra Rápido Viena. Y si nos toca fuera, pues igual nos jode. Nos toca fuera, sí. Lo voy a venir, ¿vale? Lo voy a venir. Fin de la sanción de Jurendal. Los jugadores lo miraré yo después. Y el partido contra Panatinecos. Vamos con el equipo titular, por supuesto, Raúl González. Ya 87 de media. 87 de media. Casi nada. ¿Y esto qué? Uy. Uy. Uy, uy, uy. Ha tirado un amago de quedarse pillado, ¿eh? Ha tirado un amago de quedarse pillado. Menos mal que no. Panatinecos, que se llevó un 4-1 en el partido de ida. A ver qué hace. A ver qué hace. 4-1, ¿eh? 4-1 estamos hablando. A ver ahora que juegan en casa. De momento González falla en Belanti. No sé cuál de ellos. Rosa se hace un doblete en 4 minutos y nos da la victoria. Ya está. Ya está, tío. Rosa creo que no estaba apareciendo demasiado en este Europa League. Pero mira, ha cerrado este partido en 4 minutos. Doblete y al carré. Y Panatinecos al carré. Porque si queda ya con un punto a falta de dos partidos, yo creo que está fuera ya. No lo sé, ¿eh? Igual tiene alguna posibilidad. Ya lo veremos cuando llegue el próximo partido. Que seguramente lo vamos a ver hoy también. Porque realmente vamos rápido, ¿no? Realmente no... ¿Para qué pararnos, no? Si estamos ganándolo todo, tío. Nos está yendo bien. No está habiendo lesiones, cosa rara. Y seguro que ahora que he dicho que no hay lesiones, van a llegar en muchas lesiones. Seguro, 100%. Bueno, tenemos aquí a Julian Dark con Alemania. Bien, pues habíamos visto un poco la convocatoria para el próximo varón. El penúltimo de la temporada, sabéis que hay 4. Y veo la clasificación. Y veo que el Madrid está a 6. Y veo que el Madrid tiene un partido más. Y veo que si gano al Deportivo, me queda 3. Y 3 es bien. Asensio ha hecho un hat-trick. Bien, no, lo normal, ¿no? Es un jugador muy top. Muy top, sin duda. Pues me gustaría poner más a los suplentes, pero tío. Es un partido fuera, es primera división. Y los titulares están bien de forma. ¿Para qué cambiar? No, es que, ¿para qué cambiar? Raúl González, minuto 1. Estaba desapareciendo, estaba desapareciendo. Vuelve a aparecer con este gol. Que de momento nos da 3 puntos frente al Deportivo. Y nos deja 3 en Madrid. Mauri Serrat lesionado. ¿Para qué he dicho lo de las lesiones? ¿En qué momento se me ocurre decir que no estamos teniendo lesiones? Huele a 3 meses, 4 meses, ¿eh? Huele, huele de lejos, ¿eh? Esports, se puede venir, ¿eh? ¿3 o 4? Está ahí, está ahí. Está variando entre 3 y 4 meses. Un mes arriba, un mes abajo. Raúl González, que vuelve a marcar el 86, hace un doblete. Y nos da la victoria. Nos deja 3 puntos al Madrid. Y ojo, ojo. Es que he clavado, tío. 3 meses. Es que lo he dicho, tío. Que se puede venir, esports. Que os tengo ya caladísimos, tío. Caladísimos, tío. Cuando está mucho tiempo sin lesiones, si te lesionan a uno, pon, 3 meses. Eso sí. Es la lesión estándar, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo sin lesiones, la lesión estándar es 3 meses. Si en cambio tienes una larga racha de lesiones, pues, te puede caer una de 7 días, ¿no? O 3 días, corta en la cabeza, 2 días. Cosas así, ¿no? Pero con el tiempo que llevamos sin jugadores lesionados, olía de lejos a 3, 4 meses. Han sido 3. Y nada, pues perdemos a Mauri Serral para los 3 próximos meses. Que no es ninguna tontería, la verdad. Pero tenemos a uno de nuestros jugadores titulares. Vamos a reajustar el equipo. Vamos a reajustar el equipo. En principio con Zapata. Como medio centro defensivo titular. Y el medio centro defensivo suplente será el centro campista reserva. Porque no queda otra, la verdad. ¿Quién va a ser si no? Si es que ya no quedan más jugadores. Vale, estamos ahora mismo en el parón. Claro, ya... Ya estaba viendo yo que no había aquí partidos ni nada. Vale, pues el león en Zapata será el centro campista defensivo titular. Y el suplente, como digo, el centro campista reserva. Aquí, sinceramente... No sé quién es ahora mismo, Iván Guijo. Sí, Iván Guijo. Vale. Pues Iván Guijo se queda aquí. Y todo listo para continuar. Vamos a seguir con la temporada. Vamos a seguir... Mauri, ¿para cuándo volverá? Tío, estamos en noviembre. Uf, volverá ya para febrero, eh. Para las eliminatorias de la Europa League igual llega. Igual llega para las eliminatorias de la Europa League, eh. Puede ser. Ya veremos. Tenemos al Girona como próximo rival. Y después del Girona huele a Europa League o... Sí, 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 huele, huele. Se me va a venir. Vale, pues tenemos al Girona. Y Europa League contra el Fenerbahce fuera. No me gusta ese partido. Pero puede que tengamos ya cerrada la clasificación como primeros, eh. No lo sé, eh. Igual tenemos ya cerrada la clasificación como primeros, incluso. Tendremos que mirarlo ahora. Vamos a jugar con los suplentes, ¿vale? Sí, he visto que Raúl González me ha pedido jugar. Pero, tío... Hay Champions después. Estos partidos sí que están más juntos, ¿no? Antes... Sí que... Hay Champions, he dicho. Hay Europa League después. Y antes era sábado jueves. Pues ahora vuelve a ser jueves en Europa League porque siempre es jueves. Pero el partido de liga es el domingo. Así que vamos a dar oportunidades a los suplentes también, tío. Que jueguen un poco. Marca Adrián Aperi, tío. Que es la referencia, sin duda, del equipo suplente. El equipo suplente es claramente liderado por Adrián Aperi. Marca Pueyo, el segundo. Y con estos dos goles nos vamos a llevar tres puntos antes de volver a Europa. Creo que el Madrid se había quedado a cuatro. Y con esta victoria, si es así... Estaríamos a uno. No hemos cerrado la clasificación como en primeros, pero con un empate la cerramos. Con un empate contra Fenerbahce cerramos la clasificación como en primeros. ¿Es importante cerrarla como en primeros? No. Y os explico por qué. Porque te puede tocar, aun pasando como primero, un equipo que cae de la Champions. Así que... Realmente, a ver. Te va a tocar... No sé si lo sabéis. A ver, los terceros en la Champions, sabéis que hay ocho grupos en la Champions. Los cuatro mejores terceros parten como primeros, digamos. Y los cuatro peores terceros parten como segundos. Entonces, incluso pasando como primero, me puede tocar un equipo de Champions. Así que... Realmente, lo importante es pasar. Lo importante es pasar y es algo que ya hemos hecho. Estamos ya en 16 agos. Y realmente... Primeros o segundos nos puede tocar a un equipo de Champions, tío. Que sí, que nos puede tocar a un equipo de Champions mejor o peor, sí. Pero al final es un equipo de Champions, tío. Y realmente yo creo que da igual. Al menos en la Europa League pasar primero que segundo. Si pasamos primero, pues mira, pasamos primero. Si pasamos segundo, pues hemos pasado. Hemos pasado a las eliminatorias. A las eliminatorias. No las eliminatorias. Carlos González marca de penalti. Y nos ponemos por delante contra Fenerbahce. Se marca a Juliano, tío. Juliano, eres un poco pesado, tío. Has marcado antes, marcas ahora. Eres un poco pesado. No nos vamos a engañar. El 1-1 es bueno. El 1-1 no se lo pase como líderes. Y el 1-1... No, 1-1 no. 1-1 no, porque aparece Carlos González para hacer un doblete. Y para llevarnos a la victoria. 15 de 15 puntos hemos sumado. Clasificación perfecta. Y líderes. Como digo, líderes. No es importante, pero mejor ser líderes, oye. Mejor ser líderes, mejor ganar todos los partidos que... Que haber perdido ahora contra Fenerbahce, por ejemplo. Informe de filial. El siguiente periodo de traspaso. Todo el mundo se quiere ir. Abraham Apey se quiere ir, tío. Pero está haciendo una buena temporada. Está teniendo ahí sus minutos y... Y oye, bueno, tiene que aparecer. Aparece. Y no está mal, tío. No está mal. Vamos a ver un poco... A ver cómo está esto. Suplentes en Liga. Sí, suplentes en Liga yo creo y titulares en la Copa. En la Copa y en la Europa League, que hay después. Contra el Rápido de Viena, ese último partido. Que bueno, realmente no es importante. No, es que realmente no es nada importante ese partido contra el Rápido de Viena. Estamos ya clasificados y primeros. Pero bueno, da igual. Jugaremos con titulares porque es Europa. Y porque sí, ya está, tío. Es Europa. Europa siempre con lo mejor, tío. Roldán ha marcado y han expulsado a Tito. Eso en nueve minutos. Todo. No ha sido un mal comienzo. Empezar marcando y que el otro equipo se cree con diez. Pues está muy bien, ¿sabes? Está bastante bien. Y marca Seltinho Rodríguez el segundo gol. Después es el primero de Roldán. Vamos a ganar a Leganés. Y lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos. Nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós.